Ya se ha reportado el primer caso positivo de influenza AH1N1. El CEDES Chukisaca confirma que en Sucre se registró el primer caso de gripe AH1N1 en una persona de sexo masculino, quien habría sido contagiado en el departamento de Santa Cruz. Para darle algunos datos, un paciente de sexo femenino con un nexo epidemiológico Santa Cruz, vale decir, a través de la investigación que se ha realizado, la paciente se refiere que ha estado en contacto con un familiar positivo de influenza AH1N1 en Santa Cruz y posteriormente retornando a nuestras ciudades que ha iniciado la signosintomatología de esta enfermedad. Según el último deporte, este es el primer caso de influenza de tipo A de 27 casos sospechosos que se tiene hasta la fecha en el departamento de Chukisaca.